hola mira voy a enseñarte la diferencia entre los bichitos que hemos hablado hoy y para enseñar mira que te voy a mostrar estos cuatro vale este realmente no tiene nada que ver con que hemos hablado pero es lo mismo que este pero con diferentes colores me refiero que es como si fuera un glitter que tiene partícula de distinto color al cambio esto lo que tenemos que tú seguramente lo tienes es como si fuera lo mismo que éste pero solamente partículas plateadas incluso al aplicar al aplicar pues se ve que se hace como reflejarse una detrás de otra y no es un color como diría yo homogénico no no es un color liso el color con con muchos puntos de luz hay puntos más claro puntos más oscuro porque donde no hay partículas es muy espeso ya llevo mucho tiempo esta cosilla y normal que se quede ya aquí quiere moverla también un poco pero bueno ya para enseñarte me sirve la diferencia que estamos hablando que con un efecto mercurio la partícula es mucho más fina y se lo ve de diferente forma se ve así como si fuera un metal este está igual pero esta es de la marca mechín vale te voy a enseñar la marquita aquí se ve una aquí se ve otra esta es una marca rara vale me sale como metal exiler base pues es que no tiene casi nada más base no utilizaría yo como base y este pues mira lleva hasta el polvo aquí que no lo utilizo bueno es un esmalte es un esmalte que es también plateático es muy parecido a lo que hemos hablado pero muy 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 parecido yo creo que quizá la diferencia está entre bote con con su pincel y bote como si fuera un paint gel mira la hora de consistencia está como te he dicho que es bastante espeso si yo por ejemplo quería utilizar no sé cómo se llama benzina en español madre mía vale pues si queda bastante bastante bonito voy a utilizar el otro voy a coger este me lo verás que está un poco diferente pero tampoco decirte que es muy diferente vale a la hora de secar se sacan bien todo que no hay problema de dar un poco de volumen ahí va y este bueno vamos a aplicarle sobre una base a ver qué tal se ve voy a limpiar un peliz y vamos a ver de menos pigmentado pero un poco quizá un peliz más fino vale quizá no sé la verdad que cada uno tiene su encanto y cada uno hace diferencia pero tampoco hace falta comprar tanto yo por ejemplo entre éste y éste no sé no veo mucha diferencia si te digo la verdad pues nada esta era así de leve vale si tienes alguna duda alguna pregunta bueno pregúntame y ya y ya nos vemos y hablaremos chico este estamos en el grupo venga chicas espero que os sirvió de algo chico este hola no sé no sé uy